Hola, ¿cómo estás? Ya llegamos al tercer video y quiero felicitarte por estar hasta acá en este curso. Bueno, en el video anterior vimos cómo crear la fanpage, cómo ponerle nombre, cómo ponerle la categoría. Como ves la pantalla, ahorita la página ya está creada, ya he subido una imagen referente a lo que es el título de la página. Le he puesto una imagen de un hombre sintiendo la libertad de estar frente al mar. Esto lo consiguen las personas que tienen un cierto grado de libertad financiera a través de sus negocios, los cuales pueden ser el emprendimiento o pueden ser negocios tradicionales. Hoy por hoy está muy, muy marcada la tendencia de los negocios digitales y el emprendimiento digital, por lo que te recomiendo que te alinees a esta tendencia que es lo que está dando muchos resultados. Dentro de este minicurso vamos a ver ciertas otras cosas relacionadas a esas y luego voy a enviarte cierta información relacionada a lo que es este tipo de tendencia del marketing digital. Entonces continuando con el curso, como ves la página ya está creada, ya tiene un banner, ya tiene una imagen en el logo, ya está con la página el nombre y falta crear un nombre de usuario. El nombre de usuario es lo que te va a identificar dentro de Facebook y la gente te puede encontrar también por tu nombre de usuario. En este momento tú para ponerle un nombre de usuario tienes que dar clic aquí donde dice el nombre de usuario y pues le vas a poner un nombre de usuario. El nombre de usuario va relacionado a lo que es tu nombre como tal de la fanpage. Es decir, en este caso un nombre de usuario sería minicurso marketing por internet. Entonces vamos a ponerle minicurso marketing por internet, ya. Entonces este sería el nombre de usuario. ¿Por qué no sale aquí crear nombre de usuario? ¿Por qué la página no está publicada? Hace un momento cambié la configuración de la página a publicada a no publicada. ¿Por qué lo hice? Porque suele haber instancias en las que tú creas la página de Facebook y no se publica de manera automática. Entonces te sale este banner que está aquí. Para publicar la página, que todo el mundo la pueda ver y la pueda encontrar, tienes que dar aquí en el botón publicar página. En este momento no lo voy a hacer porque vamos a terminar de configurar la página como tal. Para esto, ¿qué es lo que tú ves en el panel izquierdo de la pantalla? Son todas las opciones que tiene tu fanpage. En este caso puedes darle, vamos a abrir una pestaña nueva, puedes darle en editar información. Editar información no es otra cosa que cambiarle el nombre, ponerle el nombre de usuario, como te dije hace un momento, cambiar la descripción y ponerle más categorías. Veamos si salen más categorías. Mira, si yo pongo servicio, ¿sí? Salen muchas otras cosas, ¿ya? Si pongo marketing, si pongo marketing, Facebook no me da ninguna opción. ¿Por qué? Porque hay ciertas categorías que Facebook ahora las tiene, pues, dentro de otra configuración. Entonces, si tú haces un sitio en Facebook, si haces una fanpage donde esté relacionada con tu blog o con tu sitio en internet, le puedes poner sitio web de computadoras e internet. ¿Sí? Yo le puse blog personal, ¿por qué? Porque esta página la voy a enlazar con un blog personal que tengo. Entonces, eso también puedes utilizar. Puedes utilizar la categoría blog personal y enlazarla con tu blog. ¿Qué es un blog? Es un sitio de internet donde tú publicas información relevante referente a tu segmento de mercado. Lo que vimos hace un momento. Esto hace un anillo de conexión entre tu contenido. Contenido que compartes en tu blog lo vas a compartir también en tu fanpage. ¿Recuerdas lo que te dije al inicio del curso? Contenido de calidad. Entonces, todo eso tiene que ir relacionado. Tienes que formar un anillo de información para que tu suscriptor, para que tu seguidor de tu fanpage, por cualquier lado que él vea, va a encontrar contenido de calidad referente a lo que tú le vas a brindar. Entonces, le puedes poner aquí también el nombre de usuario. Como te dije, yo no lo voy a poner porque le voy a hacer más cambios a esta página. Los que te voy a enseñar ahorita. Entonces, en editar información, ya sabes, le pones el nombre, el nombre de la página, el nombre de usuario, la descripción y otras categorías que tú le quieras poner. Puedes también poner un número de contacto. Puedes también poner un número de contacto donde la gente te puede ubicar por WhatsApp. Como sabrás, Facebook y WhatsApp son una misma empresa ahora porque Facebook compró los derechos de WhatsApp. Entonces, te da la opción de poderte conectar también por WhatsApp. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. También puedes poner el correo electrónico y puedes poner tu sitio web. La ubicación, ¿sí? La ubicación de dónde está tu negocio. Esto de aquí es más enfocado si tú tienes un negocio físico. Digamos, si tú tienes un gimnasio, si tienes un restaurante, si tienes tal vez una peluquería o si brindas algún servicio de delivery, de entregas a domicilio, algún local donde tengas repuestos de venta, quizás un taller mecánico. En fin, la fanpage te sirve para cualquier línea de negocios. ¿Por qué? Porque si no estás en Facebook, la gente muy difícilmente te va a encontrar. Entonces, tu negocio tiene que estar dentro de esta red social. Ya son más suscriptores en Facebook de lo que en ciertos países en el mundo hay habitantes. O sea, date cuenta la cantidad de personas que están aquí. Entonces, es muy importante que tu negocio esté dentro de Facebook con una fanpage, más no con tu perfil personal. Ahora, algo bien importante es la configuración. Perdón. Algo muy importante es la configuración. Vas a abrir una pestaña nueva. Y aquí te voy a enseñar la configuración. Como ves aquí, esta página sin publicar, tú le das aquí en editar y pones página publicada y guarda los cambios y la página se va a publicar. También tienes opciones para mensajería en la que te pueden escribir y tú puedes dar una respuesta rápida. Esto lo puedes enlazar también con servicios como ManyChat o con Chatfuel, que son servicios de autoresponder. Si estás interesado o interesada en conocer cómo funcionan estos servicios de autorespuesta, como te digo, con Chatfuel o con ManyChat, házmelo saber y yo podré, pues, con eso lanzar otro minicurso para que ustedes puedan ver cómo funcionan estos servicios. Entonces, está lo de mensajería que te acabo de mencionar en la que tú te puedes, como te decía, pues, dar una respuesta automática. Puedes navegar con todas estas opciones que están aquí y luego puedes irlas configurando. Aquí está la URL de tu Messenger, de tu fanpage. Esto va a cambiar cuando tú la enlaces con los servicios de autorespuesta que te acabo de mencionar. La información de la página, que ya la vimos hace un momento, las plantillas y pestañas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes una página de negocios, completamente de negocios, entonces esta plantilla te va a dar las pestañas. ¿Te acuerdas que te mencioné las pestañas al inicio? En la introducción del curso te va a dar las pestañas donde tú vas a poder poner los servicios que brinda tu negocio. Las salas de espectáculos, por si tienes un teatro, un cine, o brindas ese tipo de servicios. Para las organizaciones sin fines de lucro, para sitios de política, para sitios de servicios netamente, digamos que tú das asesorías, entonces, o das contenido mediante infoproductos o cursos por video, como este aquí, tú puedes usar esta plantilla de servicios. De figura pública, si acaso eres cantante, o eres animador de fiestas, o eres una persona que está, por decirte, eres un periodista, qué sé yo. Entonces, ese tipo de plantillas también te iría bien. Lo que te mencionaba hace un momento, si tienes un restaurante, o si tienes un cibercafé, o si tienes algún tipo de lugar donde la gente se reúna para compartir o departir una comida, esta plantilla es específica para eso. Plantillas de compras, para lo que permite mostrar productos físicos, si acaso tú vendes, como te mencioné hace un momento, repuestos de carro, o si vendes algún tipo de, qué sé yo, ropa, cualquier producto físico. Y página de video. Esta página de video son para las personas que se dedican a hacer contenido en audiovisual, es decir, todo lo que es video. Este tipo de plantillas tú la vas a utilizar referente a cómo va a ir enfocado tu fanpage. ¿Te acuerdas que te envía una tarea? La tarea era que puedas ver de qué se va a tratar tu fanpage, a qué la vas a enfocar. Bueno, esa tarea es justamente para esto, para que tú puedas elegir la plantilla determinada. ¿Dónde eliges la plantilla? En la opción de configuración, plantillas y pestañas. Cuando tú cambies la plantilla, este tipo de pestañas que está aquí también va a cambiar. Para que puedas tener una vista más rápida de esto, vamos a hacer una prueba con esta opción que diga servicios. Si te das cuenta, mira, servicios y cambia, inicio, servicios, opiniones, tienda, oferta, y una opción que dice más. ¿Ya? Entonces, no la vamos a aplicar, sino que vamos a mostrarte cada una de las plantillas. Por ejemplo, mira, negocios, y te da la opción de empleo, eventos, opiniones, videos, todo lo que va referente, pues, a una página de negocios como tal. Y así, puedes ir navegando en cada una de las plantillas para que tú veas cuál te conviene más referente a qué se va a tratar tu sitio de tu fanpage. Voy a enseñarte esta última de restaurantes y cafés para que veas. Mira, inicio, ofertas, opiniones, fotos, videos y más. ¿Cómo llegar? Esta es una opción muy importante porque si tú tienes un restaurante, la gente va a querer saber cómo llegar. Entonces, tú aquí vas a poder poner la dirección y se va a poder, mediante esa dirección, displayar un mapa, se va a mostrar un mapa con las referencias de cómo llegar. Esto de aquí se está utilizando mucho en lo que son restaurantes, cafés, incluso hoteles. Utilizan esta plantilla por las indicaciones de cómo llegar. O sea, tienes para hacer muchas cosas para compartir tu producto, negocio o servicio. Tienes las notificaciones. La mensajería avanzada que va relacionada, pues, a lo que te mencioné hace un momento. Los roles de la página. Esto es importante. Si tú tienes más personas que trabajen contigo, entonces tú le vas a dar roles. Por decir, tú aquí vas a escribir el nombre de la persona o el correo electrónico y le vas a agregar el rol. ¿Cuáles roles hay? Hay el rol de administrador, que tiene el control total de la página. Puede crear o puede quitar roles a las personas. Editores, el moderador, el anunciante y el analista. El analista es el que se va a encargar de ver la información que está publicada, cuántos clics ha tenido, perdón, cuántas personas han interactuado y en base a eso, pues, te va a decir, mira, podemos hacer más publicaciones estas que tienen mejores resultados. El anunciante es el que va a hacer netamente los anuncios, valga la redundancia, de tu página. El moderador es el que se va a encargar de controlar que no hayan mensajes con palabras, tú sabes, ¿no? De mal gusto. El editor es el que va a subir contenido a la página, fotos, imágenes, videos, publicaciones, en fin, es un editor, como el nombre lo dice. Y el administrador tiene todos los demás roles, es decir, el administrador puede hacer todo. Te recomiendo que la persona que trabaje contigo para tu fanpage le des el rol de editor. ¿Por qué? Porque en algún momento tú vas a necesitar revisar qué es lo que él está haciendo. Entonces, como administrador le vas a dar control total. Te recomiendo que le des el rol de editor. De hecho, Facebook mismo te da esta opción de que por defecto lo nombres como editor. Una vez que haces esto, a él le va a llegar una notificación, tendrá que darle la opción de me gusta a la página para luego ser un editor. Personas y otras páginas. Esto de aquí, en realidad, es si tú te quieres, digamos, unir de cierto modo a otras personas o a otras páginas como para tener contenido relacionado e interactuar con otras de aquí. El público preferido de la página. Esta opción es una opción más avanzada que la vamos de pronto a analizar en un futuro módulo que puedo ir aumentando en este curso. si tú me dejas tus comentarios y me haces saber que quieres aprender esto de aquí. Esto de aquí es para ver, digamos que tu página trata de restaurantes. Ya, entonces, y tú vives en, se me ocurre, en Argentina, por darte un ejemplo. Entonces, tú te das cuenta que tu página no solamente llega a público de Argentina, también llega a público de Perú, también llega a público de Colombia, llega a público de Ecuador, llega a público de Chile, llega a público de otros países. Entonces, tú más o menos vas viendo, ah, ya, mi público objetivo es este. Entonces, si tu página habla de un restaurante en Argentina y tú quieres que tu público sea netamente de Argentina, entonces tú tendrás que hacer una segmentación. Tendrás que enfocar esta página mediante un anuncio hacia la ciudad de Argentina o hacia la parte de Argentina en la que te encuentres. Esto por darte un ejemplo. Si tu página es una página de servicios de venta de productos físicos y la puedes mandar a cualquier parte del mundo de esa compra, digamos que haces drug shipping, que no es otra cosa que comprar un producto en una tienda, digamos, como Amazon o como AliExpress y luego, pues, tú se la envías a otra persona y tú cobras un porcentaje por eso de ahí. Entonces, ahí tú tienes otro dimensionamiento que revisar, ver de dónde la gente está llegando más, qué producto está moviéndose más. Y esto aquí te lo permite esta opción de público preferible en la página. Los anuncios, esto de aquí es netamente si tú vas a empezar a hacer publicidad paga de tus publicaciones. Como te mencioné hace un momento, si haces una página de restaurantes o si haces una página de compra y venta de artículos físicos, entonces, ¿a dónde la vas a anunciar? ¿A qué país la vas a anunciar? Esto, pues, lo vamos a ver de pronto más adelante en otro curso. Contenido de marca. Esta opción de aquí es para el Creator Studio. Es una opción mucho más avanzada que la vamos a revisar luego en otro módulo. Ahora, regresemos a donde estábamos. Instagram, si tienes una cuenta de Instagram, puedes fusionarla o puedes unirla con tu fanpage y compartir información de manera relacionada. También se enlaza con el Creator Studio, como vas a ver. También está relacionado, pues, al contenido de marca. Esta opción de Creator Studio es muy interesante porque tú puedes programar las publicaciones que van a ir en tu fanpage. Es decir, tú puedes crear las publicaciones para la semana y la vas publicando de manera automática. Esto dentro del Creator Studio. Destacados. También te da, pues, opciones para que tú conectes con Instagram y te puedas, pues, compartir información, ¿no? Haciéndola, pues, de pronto más visible. Por eso, la opción de destacados. Publicación cruzada. Esto, muy pocas personas la usan. En realidad, son opciones que tienen, pero tú puedes publicar en tu página y si tienes otra página, también la publicas en otra página. Entonces, digamos que cruzas información. ¿Sí? El buzón de ayuda de la página para que tengas soporte directamente de Facebook. Los pagos. Esto aquí, cuando ya tengas la opción para hacer publicaciones pagadas en qué moneda vas a pagar, Facebook solamente cobra en dólares. Y el historial de administración de la página, en este caso, pues, solamente es un perfil que está administrando la página. El registro de actividad, que es donde te sale toda la actividad de la página. En este caso, no está disponible. ¿Por qué? Porque la página no está publicada. Hemos visto todas las opciones de configuración que tiene la página. Hemos visto las opciones de edición, que son las más importantes. Y ahora vamos a ver algo que es muy, muy importante. Esta opción de aquí, agregar un botón. Esto de aquí te va a permitir que la gente te contacte por Messenger, que la gente te contacte por WhatsApp, o que la gente te haga una llamada, reserve si tienes un restaurante, ¿sí? Haga una compra con, pues, la tarjeta de crédito, te envía un correo. Entonces, pedir comida si tienes un sitio de delivery o reservar si tienes un sitio en la que puedas, digamos, un hotel o un restaurante o un café. Por lo general, por lo general, se utiliza este de aquí, enviar mensaje y enviar mensaje por WhatsApp. Esto dependiendo de cómo vaya a enfocarse tu página, a qué la vas a enfocar. ¿Sí? Entonces, si tú tienes servicios profesionales que los brindas tú en persona, lo más adecuado es que te envíen un mensaje por WhatsApp, porque directamente, pues, tú los vas a atender. ¿Sí? O lo otro es que te envíen un mensaje por Messenger y luego, pues, tú los atiendas o quizás un mensaje por correo. Te recomiendo que si es un servicio personal, digamos, haces servicios de mecánica o de electricidad o das servicios de reparación de computadoras, en fin, algo que hagas presencial, utilices el botón de WhatsApp. Vamos a hacer la prueba. Vas a poner aquí y aquí lo que vas a hacer es elegir tu país. Elegir tu país. Puedes poner el nombre del país, digamos, pongamos Ecuador, que es donde yo estoy y luego pones el número de teléfono. ¿Sí? Y luego pones enviar código. Te va a llegar un código a tu número de teléfono y luego lo tendrás que poner en una ventanita que se te va a abrir acá. En este momento, no lo voy a hacer, pero te doy los pasos como tienes que hacerlo. ¿Ya? Si no quieres que te envíen mensajes por WhatsApp, sino por Messenger, tú simplemente pones agregarme el botón de Messenger y te sale enviar mensaje. Te llegará un mensaje al buzón de entrada de tu fanpage, la cual puede tener una autorrespuesta, como te mencioné hace un momento, con servicios de autorrespuesta como Chatfuel o ManyChat. Entonces, este video se ha hecho un poco largo, llevamos 20 minutos. No quiero hacerlo más largo. Dime en los comentarios si quieres un módulo adicional donde cómo enlaces con ManyChat y cómo enlaces con Chatfuel, cualquiera de los dos servicios, para poder hacer autorrespuestas. ¿Sí? Para poder incluso hacer flujos de conversación. Para yo poder hacer otro curso gratuito y podértelo enviar. Por el momento es todo. Ya tienes los tres videos. Ya sabes cómo crear tu fanpage. Te voy a dejar los recursos gráficos debajo de este video. Tanto la dirección de Canva como la plantilla que te ofrecí para que puedas hacer la cabecera. ¿No? Está en Photoshop. La puedes editar muy fácilmente bajándote cualquier cualquier versión de Photoshop. Perdón. Entonces, hasta aquí este minicurso. Espero que te haya gustado. Espero que le saques mucho provecho y aprovechar la oportunidad para invitarte a que veas los tres videos de bonos para que tú puedas comenzar a monetizar tu página de fans. A que puedas a tu página, a tu fanpage puedas sacarle mucho más provecho y puedas generarla, puedas convertirla, perdón, puedas convertirla en un generador de ingresos. Debajo de este video vas a ver una opción que se llama bonos. En eso de ahí tú vas a ver tres videos adicionales a estos tres videos donde te voy a compartir las técnicas para que tú puedas monetizar tu fanpage desde cero hasta lo más avanzado. ¿Sí? Entonces, te invito a que veas esa serie de tres videos de bonos y puedas sacarle mucho más provecho a tu fanpage. Por el momento esto me despido. Fue un gusto haberte dado estas tres clases. Estoy ahí para ayudarte, estoy para servirte, me puedes contactar a mi fanpage, te voy a dejar la dirección aquí abajo, ¿sí? Para que me puedas escribir cualquier mensaje y o duda que tengas sobre estos temas y con gusto te voy a ayudar. Mi nombre es Javier Vázquez, recuerda que estoy para ayudarte y estoy para servirte, nos comunicamos y nos ponemos en contacto mediante mi fanpage que está aquí abajo, ¿sí? Ha sido un gusto para mí que tengas un excedida tarde o noche dependiendo a qué hora estés viendo este video. Hasta la próxima.